¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más dimensión! ¡Ay, a ver, ya estamos en esto! ¡Unos presta puerta! ¡Ay, mira cómo se mueve el personaje! ¡Todo tieso, todo dígido! ¡Ay, este laberinto sí está más que mejo! ¡Oh, pero ya pasamos la primera etapa, mira! ¡Viene la segunda! ¡Venga! ¡No, no se puede! ¡No es así! ¡Oh, bebé! ¡No, no es así! ¡Vá a esta de acá! ¡Están metiéndonos aquí! ¡Lista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, pasamos la etapa! ¡Ya vamos a la etapa 5! ¡Uy, a ver, ¿ahora qué que sucede? ¡Averdito, vamos a memorizarlo, mira! ¡De hecho! ¡Oh, está bien dado! ¡Vamos a intentar darle así! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No se pueden esquivar las cabezotas así! ¿Y esto lo podemos hacerle? ¡No tengo idea! ¡Oh, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Ay, no me voy a atrapar! ¡Voy a atrapar! ¡Ay, no! ¡Estoy terminando atrapado! ¡Ven! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Ay, nos van a venir persiguiendo todas las cabezotas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya podemos! ¡Ay, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Me atapé! ¡Para acá! ¡Venganse para acá! ¡Tengo que traer las cabezotas! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Una etapa más! ¡Vamos, vamos! ¡En las rodillas, en las rodillas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, es que no se ve nada! ¡Oh, no se ve nada! ¡Veamos! ¡Acá! ¿Dónde llegamos? ¡No sé! ¡Pues donde estaban las sombras, no! ¡Oh, qué no! ¡Sí, me caen estas cabezas! ¡Pues sí! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Pasando! ¡Pues un poco! ¡Y no! ¡Es hasta la rodilla! ¡Oh, me ven, no es cierto! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Es aquí! ¡Está basa en la padectora! ¡Mira las cabezas ahí! ¡Ya pasamos! ¡Uy! ¡Mal! ¡Oh, y ahora aquí qué! ¡Oh, se activo esa! ¡Lo bueno es que alcanzamos a utilizar el checkpoint! ¡No! ¡Sí, te diríamos! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Grande o chiquito! Digo que es el gran chiquito ¡Existe! ¡No, no es cierto! ¡Existe! ¡Uy! Bueno, es que apenas tocamos y nos deja ver luego lo que está pasando ¡Sí, estamos en la etapa 6! ¡Que mi personaje agarre las linternas al revés! ¡Sí! ¡Está medio raro! ¡Está tonto! ¡Yo creo que sí! ¡Ay, ya perdimos! ¡Necesitamos cambiarnos de personaje! ¡Que sí agarre las linternas al revés! ¡Mindado! ¡Puerta! ¡Mira! ¡No me sirve la linterna porque echo la luz hacia atrás! ¡No hacia adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Me maltecito! ¡Ay! ¿Y ese ojo? ¡Ay, no me sirve! ¡Tiene miedo! ¡Oh, ya! ¡Un checkpoint! ¡Ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Tal vez agarre las linternas al revés porque les echa la luz en los ojos! ¿Y tal vez? ¿Es una posible explicación? ¡Ay, no! ¡Muchas cabezas! ¡Sí, lo bueno es que hay muchos de estos tubos y no las dejan pasar! ¡Ay, ni yo pasé por aquí! ¡Y ya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí me fui de más! ¡Es algo difícil! ¡Sí necesito cambiarme de personaje porque... ¡No me permite ver con las linternas! ¡Ay, no! ¡Sí está bien raro! ¡Ya! ¡Pasamos de etapa! ¡Uy! ¡Menos mal si pasamos bien! ¡Ay, ahora esto qué es! ¡Mario boss! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Ya lo destruyo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos! ¡Oh, ven, ven! ¡Es que el personaje parece que va en hielo! ¡Y ese ahí que hace tirado! ¡Vamos, baila! ¡Aquí sí! ¡Mira! ¡Ah, ven! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ya cayó! ¡Pero esa cabeza me está estorbando! ¡Ahí sí pude pasar! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡Y nuestro personaje sigue bailando y bailando! ¡Ay! ¡Un poco! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vida! ¡Ah! ¡Casi nos destruye! ¡Hácelo! ¡Ay, lo destruyó la cabezota! ¡Uy, este sistema es difícil! ¡Ay, bebé, no! ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡Es que sí está! Necesito ponerme a bailar. Ahora este. Vamos a ver, vamos a ver cuál es el baile bueno. ¡Este! No, este. ¡Este es el bueno! ¡Ja! ¡Ay! ¿Y ahora aquí qué? Tenemos que traerlos. Y luego vincarlos. Y vámonos. ¡Ay, sí lo lograste! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya me caí! ¡Está difícil! ¡Oh, esta cae sola! ¡Oh, ya la toqué! ¡Ay, ven, ven! ¡Ahí viene la cabeza! Tenemos que traer estas cabezotas. ¡Ah, sí! ¡Llegamos, sí llegamos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, de pura! ¡De pura casualidad, sí! ¡Ahí vamos! ¡Oh, es que necesitamos ser pacientes! Y hacerlo en el momento justo. ¡Ahí! ¡Ay, por poco! ¡No me pega! A ver, hay que esperar esta cabeza que se va para acá. ¡Ay, ahí está! ¡Hay cabezas que van a subir! ¡Sí, hay que tener cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más bien es! ¡Es meternos así! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Tendríamos que meternos esa! ¡¿Y ahora?! ¡Voy! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Sí, pasamos de etapa! ¡Sí, pasamos ahí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No, no tengo la menor idea! ¡Ay, ya vamos a cambiar de etapa! ¡Eh! ¡Vamos a ver qué es eso! ¡Oh! ¡Hay dáfagas de viento! ¿Dónde ser pacientes con las dáfagas de viento? ¡Mira! ¡Oh! ¡Este no es difícil! ¡Solo es de ser paciente! ¡A ver! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ahí está! ¡Ya pasó! ¡Oh! ¡Este es el de! ¡Oh! ¡Este es el de rápido! ¡Ay, sí! ¡Lista! ¡Ya lo pasamos! ¡No! ¡Me ven a cenar conmigo! ¡Oh! ¡Ahí viene este! ¡Ay! ¡Estas cabezas se mueven también! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a caer! ¡Ay! ¡Sí pasamos! ¡No tengo! ¡Sí pasamos! ¡Viene esta cabeza por nosotros! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Si los volvemos! ¡No nos siguen! ¡Ya, ya! ¡Ya pasamos! ¡Ya pasamos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me ven! ¡Si lo logamos! ¡Ay, no! ¡Esto suele seguir trayectorias! ¡Y aquí, aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero poco nos pega! ¡Ya vamos a pasar! ¡Ya vamos a pasar! ¡Ya vamos a pasar! ¡Ya no vi! ¡Ya llegamos! ¡Ay, ahora este qué! ¡Qué! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Vamos por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabía que rebotábamos! ¡Oh! ¡No me imaginé! ¡Yo también quedé rebotada! ¡Ese es el camino más! ¿Me crees? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Fijaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ven! ¡Interesante! ¡Ay! ¡Qué pasada!